Música Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, las están pasando de mara ya de esa planquita, pero esto es un nuevo video Ok gente, ¿estamos acá? Hay muchos escombros bajo el casco, ¿los sacamos? Tardaríamos demasiado, y si lo empujamos, vamos a probar ¿En serio? ¿Interesa actuar en empujar un barco? Oh, sí, se me muero Ahora ¿Qué? ¡Ay, eso es en serio! ¡Vamos! ¡Busquemos otro camino! Espero que Joseph encuentre una forma de parar Ok Ok, nos separamos Otra vez Estamos aquí gente, estamos aquí andando las mujeres bien antes Tantos muertos No se merecían esto Nadie Nadie merece esto Pero esta isla, Hugo dice que lo arreglará todo Así que lo hará ¿Cómo? La pregunta es dónde Debemos encontrarla ¿Qué pasa con tu madre? No me importa Pero vas a tener que elegir, Bando Pero... Es mi magistra Ok, Lucas Es complicado Para que entendan un poco, si no han visto los videos anteriores Estábamos en una ciudad que podríamos considerar nuestro hogar Bueno, era nuestro hogar Encontramos un tipo Que le hizo algo a Hugo Lo cual desató Una oleada masiva de ratas Destruyendo toda la ciudad y matando a ese tipo Ahora Estamos aquí escapando Bueno, no tanto escapando Estamos yendo a... A un... Marsella se llama Supuestamente allá van a... A poder curar a Hugo Pero... Amicia no quiere ir a Marsella Ya que si llegamos allá Van a encerrar a Hugo Lo cual pues no queremos No queremos que encierren a nuestro hermano Entonces... Un pasaje Estamos... Seguidme Estamos entre... Por eso dice que dos bandas Porque nuestra madre Que es Gatrice Ella si quiere Llegar a llevar a Hugo allá Y encerrarlo Por alguna razón No sé Están allí Pero... Amicia Desde arriba es incluso peor El olor es terrible Tenemos que sacar a Hugo de aquí Sí Están ahí arriba Y eso Hay ratas En serio No, no, no Qué diablos Ya llegan Ya están aquí Perfecto ¿Por qué no? No pueden faltar ¿Cierto? La rena la sección No Estamos... Estamos a salvo Creo Ha faltado poco Por ahora A ver No es por nada Pero yo me tiraría acá Tranqui De alguna forma de llegar Por acá Corre No sé qué de eso Tampoco quiero saber Vale Es un primer paso Estamos rodeados Tiene que haber algún modo Esas grúas Sí Si pueden mover escombros Quizás Y esta tiene una manivela Deberíamos intentarlo Ok, ya mira Pero si estamos acá gente Ahora se me olvidó que estaba hablando Estamos acá Tratando de Ah, o sea A Misha quiere buscar una isla Que Hugo ha visto en los sueños Que al parecer Esa isla lo Lo ayuda O puede curar la mácula Algo así Hemos entendido Entonces En esas estamos gente Por eso Misha dice que Lucas tiene dos bandos Tiene que elegir entre dos bandos Y se devuelve Porque No aguantará Tiene que haber un contrapeso Voy a encargarme de la grúa Y tú ocúpate de la onda Vale Listo Cruzaré Buena suerte Lucas Esto es cosa tuya Claro Ok No sé cómo pasa Claro O sea De lo que son capaces Ahora Arrasaron una ciudad Entera Volverá a ocurrir Si ignoramos Los sentimientos De Hugo Pues de A Misha También A Misha Eso es algo De lo que nadie habla Pero A Misha Tiene algo De lo que nadie habla Y es que Está Como Traumada Y no sé qué más Estoy en la luz ¿Por qué me mataron? A ver A ver Ahora Entonces Me paro acá Y esto acá Perfecto Subo Otra grúa Te puedo ayudar A cruzar Sí Intenta mover El fardo De heno Hacia mí Voy Yo le prenderé fuego Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Tengo que agarrar materiales Listo Vamos a esta cosa Para que este tipo pase Entonces Entonces en estas estamos Gente Estamos Todo esto Solo para llegar A Marsella Aún puede valer La pena No la vale Y Hugo ya ni siquiera Cree en ello Ya Puedo entender Que se sienta así Lista Aguanta eso ahí Eso hago Allá voy Todo esto Todo es tan complicado De verdad Oh Espere Oh Esa no cuenta Ya sé cómo pasar Espere Amicia Deberías decirme Qué estás pensando ¿Sobre qué? Sobre la isla Te conozco Te lo dije Tienes que elegir un bando Ok Es una buena Ya Suéltelo Ya Voy Venga Vamos Ok Rápido 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 Sube Sube Rápido Sube Corre 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 Toma Golpéalo Contra el suelo Vea las escaleras ¿Qué hice ¿Qué me dio? No sé ¿Qué me dio? No me voy a morir No me voy a morir No me voy a morir ¿Qué era eso? Pirita Un mineral Lo he cogido de camino Me ha salvado Guau Gracias Me esperaba chispas No esto Necesito más Estate atenta Vale Me toca ayudarte a cruzar Ok Gracias por eso Nos ayudó mucho Pensé que no Pensé que ya éramos comida Vamos a ver Aquí movemos No sé qué vamos a mover Pero movemos algo Ah Verdad Movemos esto Vale Parece que va en círculo Aguanta Lucas Tomate tu tiempo Mientras no suban aquí Eso Casi De verdad Un momento Lo que estoy haciendo Lo que estoy haciendo Listo Va a ver Listo Ahora Corramos Vamos Listo 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 Pierdanse 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 Listo Perfecto La verdad No veo nada Ya mira A ver Cómo le ayudo A ver Siempre que me dan la opción De traer palos O algo Lo ocupo Ya que pues Por alguna razón Pero creo que aquí no es la nueva bonita La verdad no sé cómo es la que pasa Dame Casi Casi me caigo Vamos 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 Lucas Se puede Se puede Corre No pienses Sin pensar Corres bastante rápido Gracias Nada como una buena motivación Ok Aquí hay otro fardo de Eno Le prendo fuego Y corremos Vale Listo Calienta Preparado Corra 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 O sea, ¿quién me preguntaría si hay que llegar allá? Creo que sí Vamos a ver, cuando mucho no morimos Vamos Lucas ¿Listo? Vamos allá Exacto La verdad es que no confía en nadie Pues Lo que le hizo el tipo a Hugo Ayudo De hecho creo que empeoró todo Así que Gracias Ya al abajo Venga a ver Bajemos ¿Por qué no se tiran a la huella? A ver, no es una opción Ya sé, pero Hay que pasar al otro lado, de verdad Ah, qué conveniente Esto se cayó Qué conveniente ¿Esto qué? ¿A qué estamos corriendo esto? Si se puede saber Ah, ok Es una pendiente No aguantará Hay un agujero Voy a entrar Ten cuidado Creo que ese carro está en medio, Amicia Lucas, ocúpate tú Ok, vamos Ya vengo El agua ataco Ay, qué asco Mejor no pregunte Hay muertos por todos lados Sal de ahí Un momento, Hugo Va a salir bien Perdóname Ay, es un cadáver De verdad Hay que muer un cadáver ¿Por qué? Ay, Dios No, por favor Lo siento Tengo que Ay, Dios Venga, a ver No mire a Amicia No mire Tengo que Hacerlo A verlo rápido Y no mire Ay, Dios Qué asco Qué asco Ok, salimos por acá Gracias Debió de ser horrible No se lo imagina No Necesitaba aire Listo Suelta eso ya Ya, para qué Para qué mueramos esto Tranquilo, Hugo No es culpa suya No es culpa tuya En Marsella Estarás bien, Hugo No quiero ir con la orden Sé que el magíster Bodén No es un buen hombre Pero esto será distinto Su isla, madre Ahora no, amigo Joder, madre Vale Vamos a ver Vale Sea como sea Hay que quitar la cadena ¿Ves algo? Lo intento Marta no Aquí tiene que haber algo Ah, esto Abajo Oh, Dios Eh, ya solté la cadena Estoy ¿Qué soy? Casi me aplasta ¿Cómo volverá? Vaya Ya no hay ni cadena Ni pontones Atracaré las compuertas Del puente Ok ¿No puedes llegar? Lo conseguiré Vale Voy hacia allí Cuidado Ve con ojo Sí, sí Un cuchillo Que no va a agarrar Me da igual Ir con ojo O no Todo esto Es por Hugo Madre Sé que no confías En mí Pero escúchalo Ese es el problema Calma Céntrate No, no Están escuchando Ni a Misia Ni a Hugo Por acá Sí Tranquila Misia Un paso a la vez Es un paso a la vez Hay que buscar esa isla Ya sé Pero No salimos de acá No vamos a llegar a esa isla Ni en ningún lado A ver Ah, por acá ¿Eso qué? ¿Aquí qué? ¿Qué vine acá? ¿Va a ser otra vez? Suba más Vale Algo es algo Ok, avanzando Lento pero seguro Vajemos Lucas 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 ¿Dónde estás? Madre Lucas no está contigo Lucas murió ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está? Lucas ¿Dónde está? ¿Dónde está Lucas? ¿Dónde está Lucas? Voy a mover eso pero me da la opción de moverlo así que movámoslo ¿Para qué quiero mover esto? Ah, el carro Espera En el desierto Ah, para esto Era esto No, tiene sentido Tompe Ahora debería poder volver Ok, ok, ok Vamos Y subimos el carro ahí Carrero Ven aquí Te necesito Lucas Lucas murió Lucas está desaparecido Eso no es bueno Esto Debería funcionar Vamos a ver Esperemos que sí Volvemos esto Vamos Bien Encuentra una isla ¿Cómo vas a hacer eso? Igual puedes preguntarle a Joseph Con disimulo Sí Oiga, sí Él debe saber Pues no de la isla Pero Algo así No sé O de pronto sí sabe la isla Uno nunca sabe Estamos rodeados de personas De tanto misterio Y sub 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 Y pasamos ¿Qué pasó con Lucas? ¿Dónde está? ¡Socorro! ¡Qué diablos! ¡Ay, Dios! ¡No son los hombres de Arroz! ¡Lucas! ¡Dejadlo! Apunta y dispara Usa la manivela Para recargar ¡Bajá! ¿Os gusta eso? ¡Lucas! ¿Estás bien? No No paro de temblar Gracias De nada Promédate No puedo ir Amicia Despejale el camino ¿Cómo? Pon un iglifer en la punta De los virotes Dispáralos a lo que sea De madera Así seguirán ardiendo Claro Lucas Te aviso cuando esté despejado Vale Y... Allá Ah, no Creo que yo quise Que le apunto No me hice nada Aquí Aquí Y allá Listo Venga Por si acaso Listo Vamos a ver Ok Listo De nada Hay que irnos de acá Ahí está Arno Así que esta es La famosa chica De la onda Parece que si te da Realmente bien Eso de cargarte A mis hombres Pues sí ¿Para qué? Venga Vámonos ¿Para qué digo qué? No, sí, sí Sí Inténtalo Eso quiero verlo Mal asunto ¿Qué pasa? Subid por el río Muy bien ¿Qué les has hecho? Solo Solo me he defendido Solo nos defendimos Madre ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí está Hay uno Tranquilo Tranquilo Eso Ahí más Eso Allá Arriba 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 Me agarro Ok Listo Rápido, rápido, rápido Acá Ay, Dios, 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 rápido Eso Listo, listo, listo ¿Dónde? Ya basta Vale Uno Dos Tres Ay, no hice nada Bueno, ya que arriesgándome Que no me mate Que no me mate Que no me mate Derecha, derecha, derecha Un momento Listo Listo Ok, ok, ok Me morí Vamos a ver con el de fuego Vamos a ver Vamos a ver Acá Listo Mertos Allá Listo A ver, a ver, a ver A ver Acá Perfecto Yo no quería esto Bueno, acabaré con el talas No, si hace falta Ahí acá Arriba, arriba, arriba Diles que ya vienen Adelos Diles que ya están muertos Ok, ok, listo Donde más, donde más, donde más ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Quiero morir Arriba, arriba, arriba Júrense Júrense Madre, te has dejado impresionado Pero quieres que calmarte un poco Jeje 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 La calma no... La paz nunca fue una opción Yo sé Salimos del cañón La corriente es fuerte Se trausan el timón Yo me ocuparé Más bien, chica La ballesta se te da bien Ay, no 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 ¿Qué puedo hacer? ¡No! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ven dentro! ¡Protege a Hugo! ¡Ay, no! Esto no es bueno Y... Vamos a agarrar ¡Ay, Dios, 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 Dios! ¡Ay, Dios, 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 Dios! ¡Aaah! 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 ¡Agarre la ballesta! ¡Agarre la ballesta! ¡Nos atrapan! ¡Debo liberar al banco! ¡La ballesta! ¡Te van a matar! ¡La ballesta, Misia! ¡Ellos morirán antes! ¡Agárrala rápido, rápido! ¡Listo, listo, listo! ¡A ver! ¿Dónde están? ¡Ave dentro! ¡Menos que queráis luchar! ¿Dónde están? ¡Alejaos de mi familia! ¡A ver! ¡Vieron! ¡A cubierto rápido! ¡Ostras! ¡Los mandaré a todo! ¿Qué pasó? ¿Cómo voy a apuntar? ¡Ah! ¡Me quedé! ¡Sin munición! ¡Dios! ¡Me quedé sin munición! ¿Ahora qué? ¡Añálelo! ¡Rápido, rápido! ¡Añálelo! ¡Listo! ¡Muérase! Vemos en el infierno ¿Cómo salto esto? ¿Cómo salto esto? ¿Cómo salto esto? Me quedé sin munición Sin munición, ¿qué hago? ¿Cómo liberar el barco? Pregunta ¿Hay que bajar? ¡Rápido! Mata el de arriba, mata el de arriba, he pegado con el de arriba Pegado con el de arriba Y me voy a un de disparo Primero este, y después el de arriba ¡Venga, a ver! ¡Venga, a ver! ¡Salga! ¡Salga rápido! ¡Listo! ¡Venga, a ver! ¡Muérase! ¡Venga, a ver! ¡Viene otro! ¡Rápido, rápido! ¡Viva! ¡Viva! ¡Eso le pegó! ¡No hablen mentirar! ¡Eso le pegaba! ¡Viva! ¡Qué flechas, qué flechas, qué flechas! ¡Listo! ¡Vamos a ver! ¡Pare! Su peor pesadilla Su peor pesadilla Su peor pesadilla ¿Quién soy su peor pesadilla, hermano? ¿Listo? Tengo que subir al árbol, ¿cierto? Necesito flechas No tengo flechas Necesito flechas, ¿qué hago? ¡Corra! ¡Agáchase! Necesito flechas porque este tipo... ¡Listo! ¡No! ¡No! ¡Corra! 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 Pensé que la había pegado, pero no le pegué ¡Corra! ¡Suba! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Listo! ¡Pasamos! ¿Qué pasa? Eso no puede ser tan fácil Vamos a ver... Rompamos... Cortemos esto ¿Qué pasa? ¡Domincia! ¡Ay! ¡Arredesarnos! ¡Arredesarnos! ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Matarlo! Bueno, primero correr, después matarlo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy aquí! ¡Enséñame cómo te enfrentas a un guerrero con armadura! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡He venido a por ti! ¡El barco! ¡Los viernes! ¡Y luego vengo a por las cuerdas! ¡Mírame! ¡Y tampoco estoy preparada! ¡Matarse de nadie! ¡No lo diganí! ¡Y ahora qué? ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Deme! ¡Deme el chance y verá! ¡Deme el chance y verá! ¡Deme el chance y verá! ¡No! ¡Sígame! ¡Sígame! ¡Deme! ¡Sigue! ¡Adelante! ¡Si matas, prepárate para morir! ¡Es lo justo, ¿no? ¡Ah! ¡Sí, pero no ahorita! ¡No temas! Me siento muy vivo todavía No tengo ganas de morir, gracias ¡Vamos! ¡Tranquilízate! ¡Que no te controle! ¡Vamos! ¡Vuelve! ¡Todavía puedes hacerlo! ¡Puedo activar algo! ¡Sí! ¡Ah! ¿Te gustan las vistas? ¡No! ¡No! ¡Vete al infierno! ¿Qué pasa? ¡Pensaba que querías morir! ¡Ah! ¡Sí, pero no ahorita! ¡Gracias! ¡Entiérrate! ¡Es propio de ti! ¡Pero te atraparé igualmente! ¡Sí, sí! ¡Lo que se diga! ¡Vamos a ver! ¡Por ahora! ¡Respira! ¡Esto! ¿A dónde vas? ¡A encargarme de su familia! ¡Así saldrá! ¡No! ¡Un desgraciado! ¡Poder! ¡Vamos a ver! ¡Tengo que matar a ese Arno! ¡Acabemos rápido! ¡Chica! ¡Sal ya! ¡No te haré daño! ¡Te lo prometo! ¡Uy! ¡Si! ¡Ya le creí! ¡Muévete maldito! ¡No lo dejes! ¡Azalgo ya! ¡Azalgo ya! ¿Qué hago? ¡No puede hacer nada! ¡Aquí no veo nada de nada! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Vamos! 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 ¡Llegamos! ¡Ahí está! ¡Alto ahí! ¡Ah! ¿Se acabaron los juegos? ¡Sí! ¡Yo te daré juegos! ¡Ay Dios! ¡Cuidado Amicia! ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? ¡Ah! 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 ¡Quieto! ¡Las ratas, Hugo! ¡Mirad eso! ¡Refuerzos! ¡Las ratas! ¡Eso! ¡Mate a este desgraciado! ¡Mátelo! ¡No lo deje vivo! ¡Listo! ¡Ok! ¡Ok! ¡El golpe se llegó! ¡Vámonos acá, Hugo! ¿Está bien, Hugo? ¡Listo! ¡Gracias! ¡No! ¡Tadavía no! ¡Volved! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡¿Qué estáis haciendo?! ¡Ay! ¡Nos vamos a separar! ¡Amicia! 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 ¡¿Qué hacéis?! ¡Ay, no! ¿Qué... ¿Qué hacéis? ¡No me la creo, gente! ¡Lo siento! ¡Lo siento, madre! ¡Lo siento! ¡Pero hemos tomado una lección! ¡No me la creo, gente! ¡Otra vez solos! ¡Dios! ¡No me la creo! ¿Qué te parece si vamos al mar? ¡Solos tú y yo! ¡Busquemos tu isla! ¡Oh, Dios! ¡No sé qué pensar! Dejar todo atrás... ¡Dios! En nuestro surgimiento... A ver... Y Lucas... A menos que Lucas ya le habrá explicado todo... Ahora el problema viene... En algún punto nos volveremos a encontrar... Ah, tranquilo... Antes de que se infecte... Por aquí hay agua... Sí... Ok, gracias... Gracias por estar pendiente de mi Hugo... A ver, la verdad... Si no hubo tampoco... Hubiéramos llegado muy lejos... En muchos... Momentos, ¿no? Hugo nos ha salvado muchas veces... Vamos a ver qué pasa... ¿Es tu isla? ¿Es tu isla? Sí... Parecen dientes... Una isla con dos dientes... ¿Sabes? Creo que la he visto... En un cuadro... Del laboratorio de Boden... Sí... ¿Así que existe de verdad? Al parecer sí... Déjame... Despacio, por favor... Sí... Ok... Tenemos una cicatriz para contar... Ya está... Gracias Hugo... ¿De verdad? Genial... Gracias... Se te da bien... He tenido mucho cuidado... Gracias... Ok... No... No sé qué decir gente... No sé qué pensar... De todo esto... No sé qué pensar... O sea... Si esperaba que en algún punto... Tomáramos la decisión de... No ir a Marsella y... Buscar esa isla... Pero no pensé que fuera tan rápido... No sé... ¿Cómo llegamos a una isla? En barco... Cuando sepamos dónde está... Exacto... ¿Crees que mamá se enfadará? No le gustará... Pero... No te preocupes... Y... ¿Crees que esos bandidos los seguirán? No... Estarán seguros... Sí... Pero no tienen armas... Huirán o se esconderán Hugo... Van a ir a Marsella... Mira las flores... Marsella... Sí... Venga... Te encantan las flores... En Marsella van a estar seguros... Van a estar a salvos... Me quedé callado porque... Pero... ¿Y si se hunde su barco? Se va a hundir Hugo... Tranquilo... Eres un poquito gallina... Pues no... Lo serás tú... Vamos... Demuéstramelo... Tres... Dos... Uno... Oiga... Vas... A ser... Una gallina... Ok... Creo que no le podemos ganar... No... No empieces a sangrar otra vez... Voy ganando... Vamos... Tranquila... Tranquila... Ay... Se cayó Hugo... Se cayó Hugo... Se cayó Hugo... No tiene gracia... Es el que la tiene... Es el que la tiene... ¿Te has hecho daño? ¿Está bien? Oh... Mira... ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Qué pluma tan bonita! Es muy suave... Y muy azul... Se habrá caído de aquel nido del árbol... ¿Lo ves? Sí... Buscaremos otros nidos... Y seguro que encontramos más plumas... Sí... Mientras tanto... Te haré... Un pájaro... ¡Uno caballero! ¡Eso me recuerda! Encontré flores bonitas cuando salí con Lucas... Sí... ¿Las quieres? Ahora prefiero las plumas... ¿Ah? ¿En serio? Vale... Buena carrera... Pues... Sí... Aún te duele... No... Lo que me duele es que... Soy una gallina... Pero una gallina buena... ¡Qué simpático! A la próxima te dejaré ganar... ¡No! A la próxima te aplastaré... Jejeje... 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 Es un momento de... De calma... Me da mucho que pensar... Es un momento... Para... Jejeje... Pensar todo lo que ha pasado... Hasta el momento... Quiero que vamos a ir dejando el video por acá... ¿Lo has oído? ¿Qué es? ¿Cantos? Parece una misa... ¿Hay una iglesia aquí? Vamos a verlo... ¿Qué es eso? ¿Un mercado? No... Estamos muy lejos de la ciudad... Pero los cantos vienen de allí... Igual conocen la isla... Sí... De pronto... Vamos a preguntar... Vamos a ir dejando el video por acá... Vamos a ver qué es esto... Y... Y... Despido... Por el momento... Espero que les haya gustado... Si fue así... Hola... ¿Puedo... Ayudaros en algo? Hola... Sí... Estamos intentando orientarnos... ¿Por qué canta la gente? Ah... Porque estamos de misa... Somos peregrinos... Así que rezamos por el éxito de la travesía... ¡Oh! Estáis de camino a Roma... Exacto... ¿Y vosotros? ¿A dónde os dirigís? A una isla... ¿Cómo le explico? No sabemos mucho de ella... Nuestro líder, Perru... Conoce la región bastante bien... ¿Nos ayudará? Lo encontraréis junto a las ruinas... Él es quien dirige la misa... Aunque deberíais descansar un rato... No tienes buen aspecto... Sí... Gracias... Gracias... De nada... Ok... Ya tenemos con quién hablar... Pero eso lo vamos a dejar para el siguiente video... ¿Por qué van a Roma? El año que viene es el jubileo... Un año muy especial... Busquemos al tal Perru... Los quiero mucho gente... Espero... Les haya gustado... Fue un... Capítulo de muchas emociones... Como todos... Creo que ningún capítulo ha... Nos ha decepcionado... Es una historia bastante... Llena de... Más despacio... De muchos sentimientos... De muchas emociones juntas... Por el momento... Y por este video... Vamos a dejar por acá... Aquí entrando a este... Eh... Refugio temporal... Se podría decir... De los peregrinos... Nos vemos en la próxima gente... Cuídense... Los quiero mucho... Nos vemos en la próxima... Adiós... ¡Suscríbete al canal!